Tengo dos putas en el celular Tengo dos putas chupándomela Tengo dos putas chupándomela Tengo diez putas en el celular Soy un marciano, yo no soy de acá Tengo diez putas en el celular Me cago en feriados y en el carnaval Tengo dos putas chupándomela No soy mexicano, no soy lo vegano Soy vegano, chúpame la verga No soy masista, no soy Aldo Peñano Soy Ludelata, Huernodo y Bernal Tengo dos putas chupándomela Tengo diez putas en el celular Yo no me pego, yo te voy a pegar Vos me jodés y te mando a violar Vos me jodés y te mando a violar Tengo dos putas chupándomela Tengo diez putas en el celular Yo no me pego, yo te voy a pegar Soy un marciano, yo no soy de acá Tengo diez putas en el celular Me cago en feriados y en el carnaval Tengo dos putas chupándomela Tengo dos putas chupándomela Tengo dos putas chupándomela Tengo diez putas en el celular Tengo 10 putas en el celular